Y al cross Esas son las tres víctimas que tenemos mañana amigo polo Anátalo, anátalo, anátalo Que se viene esta pelea directamente desde El inframundo Buscamundo Oye puta loser cuarte, soy muy malo ¿Como que loser? Eres un perdedor No, soy un winner El button No empezaron directamente Entonces no es nada un button Empiezan encima con un neutral bastante agresivo Por parte igual o porque el fer se teando se teando Latita, latita El atan platos, el vaquero Ayer No te fuimos cuenta que el mono es fácil Si ¿Como te volviste a top player ayer? A ver como dice Usagi El Uggis El Uggis El Uggis El Uggis El Uggis No se si el Uggis ¿Que es el polo? Lo abseguí del Amigo Lo hicimos una vez Y es para matar al cross ¿Que se muere? Osea Igual es macho Yo creo que si se muere Yo creo que es bastante livianista Si Tiene que tener cuidado con ese juego de lata Y ya con los vaqueros Porque puede sacar pronto Ese mismo vaquero El que es fuerte El que te manda El Tejano El Tejano El que viene Tiene que ser Esgard Tenia una pega Tiene que ser Esgard de nuevo Tiene que ser Esgard de nuevo Pero ahi me parece que se cae de nuevo Esta jugando bastante agresiva Probablemente para De pura codicia Quiere sacar rabia Osea talk de Wolo No yo estoy Bastante Polo Paco Si estamos en la cana Si estamos en la cana Chocito Master 2-0 Contra Ehhh Piencias un buen Ya pero tu ganaste Tu ganaste Ya Te quiero más El Wolo se perdió Como te había dado opciones de Esgard Estoy muy enojado Si de hecho Me acabo de dar cuenta Antes de que nos viniera a analizar un resultado De que Wolo había Lo más probable es que Emi se imputeo un Un Red ¿Cuando? Hace un rato Y Luego Lo mejor que puedo hacer es Punicharlo Claramente con Backstroke A Lata Se fue Ya que LITERALMENTE Un Globo No resiste nada Igual Oye La Vale Ah el Chame le gano El Chame le gano la Vale Eh Se caiga Se caiga Estaba en una posición de Neutral Bastante Defensiva actualmente Juegos Con un juego de platos Lata Pero Wolo parece que No están sus mejores momentos Porque Parece que está Me se imputeando Si no está en un carril No sé que pasa por su mente Pero Veo que Si no le están saliendo las cosas Como quiere Uy Uy ¡Ese pudo pasa! Casi le pierda Eh Yo te digo que voy a lanzar La feo Eh, tira BGG contra Gowon 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 Amigo, cuídate, cuídate Amigo, no me puedes marear por eso, estoy enche Te calmas Fumita Si tienes razón, el polo es Paco ¿Qué? Polo Paco Bueno, ya Wolo está en una Situación bastante difícil Tiene que remontar, claramente ¿Fue el Nair? Si, fue el Nair ¿Fue una polisiana a la verdad? ¿Un buen? Digo, simplemente Wolo, Wolo 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 el Visex El... ¿Por qué no ponen que estás jugando? El Ixe contra Puyo Sass Ixe Un... ¿Cambió a Fox? Un Un... Una currada Pelea de burros Ya, pero... El primer juego que vimos de Vuelo contra Diary jugó muy bien Fox La verdad es que no lo vi, yo solamente vi el Jigriposs que estuvo bastante peleado La primera pelea que usó la ganó con Foxy, lo jugó muy bien Ahí vemos este juego de Fiendota de Foxy ¿Alguien ya la ditaron? El lindo... ¿Por qué no ponen que empezaron las peleas? Qué roya El lindo juego de 2-Frame de Atkins La vale igual, no, no hay pelea O sea, sí, de hecho... Tiene que tener una posición neutral en donde Vuelo está haciendo... ...y le está sirviendo Aunque igual... ...Dogo interrupte con un... ...interrupte esa entrada de Vuelo con... ...con... ...con... ...Nave Igual Vuelo buscando ya opciones más... ...fuertes para llevarse esa stock Sí, va a buscar un poco más de Nave Igual... ...el perro es relativamente liviano Uy, quiso hacer el confirm de Nave a Aftsmart ...pero falló, le faltó una eficacia ¡Háblale al Jerry! Juega contra el Funk Jerry es el capó ¡Jerry! Juega... ¡Jerry! Juega contra el Funk Juega contra el Funk ¡Ah, ya está! Ya, aquí la pelea... Hoy, la primera stock la sacó el Per, no sé cómo Una porrada 117 igual es peligroso A ver, a ver... ...combo, el combo automático ...como la vemos poco Tu Vuelo está haciendo bien ...como verse harto para evitar ...los proyectiles ...sobre todo los Vaqueros ...no los 2 ...no los dos No los dos Los 2 en su lado Con un 6 Tengo dos y muy buenas plantas Yo les dije que... ...que eso eh... ...más de dos planos es falso ...como la gente, por qué me está haciendo bien las cosas Un mundo en un lugar igual. Uy, un segundo. Era mero un backer no estaba. Fue una... Fue mi simple. Quería un... Quería un backer. Quería un 50 por el DI. Ahí murió por su propia lata. Guaduolo ya se le ve bastante complicado. Sí, sí. Se debe estar nervioso en estos momentos en esta situación de noctal que está haciendo bastante. Un stock abajo entero. Se le está haciendo bastante difícil entrarle. Poder continuar los combos ya que los proyectiles del carro se generan en Primuno. Sí. Dos de ellos salen en Primuno. Y si tiene el tiempo suficiente, se te da el vaquero. Igual el proyectil del vaquero es muy bueno. A ver. Aper. Busca el otro Aper. Situación de jubileo. Otro Aper. Guaduolo no. No está reaccionando a cómo caer hacia el skate. A ver si difícil caer... Caer de... Bien hacia Aperla. De muy bien. Sí, es que... 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 Es que se va a encontrar el skate para... Sacarlo del skate. Ya tenemos que acuerarnos por otro lado. Bueno... Que el resto lo vea en el video. Adiós. Oh 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 oh. ¡Gracias!